Saludos a todos, soy David Sánchez y hoy vamos a seguir presentando las plantillas que Bang2June está ofreciéndonos, en concreto es FoodMood, una plantilla pensada inicialmente para un restaurante, está elaborada para Jobla 2.5 y Jobla 3, utiliza el marco de trabajo T3 y también el constructor de contenidos K2. Es una plantilla totalmente adaptativa, así que irá bien en cualquier tipo de resolución y dispositivo, así como de sistema operativo, y de navegador. También al adquirir la plantilla, como siempre, Bang2June nos ofrece un año de soporte técnico, acceso también a un año de actualizaciones gratuitas y también nos ofrece descargar la plantilla en formato de Quick Start Package para que desde un primer momento tengamos el mismo contenido que vamos a ver ahora en la demo, listo para publicarlo en la web y adaptarlo a nuestro contenido. Esta sería la página de inicio, que como siempre todas las plantillas de Bang2June destacan destacan por la elegancia, por el minimalismo, por la definición de los contenidos y por la gran cantidad de posiciones que ofrecen las plantillas para que podamos poner los módulos que queramos allí donde los necesitemos o donde más nos atraiga. Esto es una galería de imágenes que sirve pues como presentación, es el primer elemento que llama la atención del Front Page. Esto sería pues artículos destacados, es también otro módulo. Este sería otro donde aquí se presentan las ofertas del día, otro tipo de galería de imágenes y bueno pues vamos a ver un poquito en detalle. Esto es como se presenta la carta del restaurante que utiliza las características de K2 en cuanto a tags, a etiquetas, para categorizar cada elemento. Entonces pulsamos algún ítem y nos lleva al desarrollo. Tenemos aquí la barra de contenido social, una imagen del plato. Como vemos la maquetación del ítem de K2, pues es muy estructurado, muy ordenado, muy claro. Y estos son módulos que siempre se pueden añadir, cambiar, modificar. Tiene también un sistema de ratings. Y vamos a ver como en otras plantillas también Bank2June hace uso de esta función que es pues muy vistosa y muy práctica porque aquí estamos viendo pues como los platos que componen la carta del restaurante. Podemos hacer filtros, por ejemplo de vegetales, por ejemplo de vegetales o dulces. Eso mostrarían pues imágenes de ese plato. Esta es una composición a tres columnas, pero también trae ya predefinida una a cuatro columnas. Para el caso en el que haya muchos ítems que mostrar, pues siempre viene útil para para que estén más accesibles. Aquí podemos ver el detalle de un ítem de K2, de un artículo, donde podemos ver el módulo de calendario. Aquí hay un evento. Consistiría pues, día 2 de mayo, se añadieron estos eventos o noticias. Y desde aquí podemos acceder. También en los ítems de K2 tenemos esta forma de presentar contenido en modo de fichas, de pestañas, que viene muy bien para ahorrar espacio y no restárselo al menos al contenido principal porque se queda todo en un lateral y bien ordenado. Aquí estamos viendo la capacidad de filtrar los contenidos por una etiqueta. Podemos seguir viendo más páginas. Esto sería un formulario para hacer una reserva que hace uso de otro componente de Back-to-Jume, el B2J-Contact. Entiene su página de error. Y aquí podemos ver los tipos de módulos que vendrían ya en el QuickStart Package, listos para usar. Y esta sería la tipografía. Y además es interesante verlo porque esta plantilla viene ya maquetada de manera que hacer dos columnas para presentar el contenido sea muy sencillo. Entonces, si vas buscando una plantilla que te permita hacer esto con facilidad, pues esta ya lo tiene maquetado y listo para usar. También trae un módulo para Google Maps. También hace uso de él aquí al pie de página. Y bueno, pues esta ha sido la presentación de la plantilla FoodMood de Back-to-Jume. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente videopresentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!